Bueno, mi buenas tardes, mi nombre es Sergio Laya, el famoso Superman Tapahueco de la ciudad de Cúcuta. El día de hoy vengo ya oficialmente a escribir mi candidatura al Consejo de la Ciudad Polipartido Alianza Verde número 12. Pues bueno, muy contento porque la verdad me motiva a aspirar a la política, es el apoyo de todos los seguidores que he tenido durante todo este tiempo de tapar los huecos, de hacer mi labor social en la ciudad de Cúcuta, más que todo en Atalaya. Pues bueno, confío en ustedes y en la buena voluntad de los corazones de que apoyen a Superman para que me apoyen a llegar al Consejo para demostrarle que cuando hay voluntad, sí hay progreso. Y como yo digo en todos lados, vamos a sacar a Cúcuta del hueco. Sergio Laya, ¿qué le dice la gente cuando usted está tapando precisamente los huecos? Yo lo veo por todos lados. Bueno, pues exactamente, es un apoyo muy bonito de la gente al ver a alguien diferente tapando un hueco. La verdad que yo veo la alegría de la gente, de los niños también más que todo, porque en donde va a tapar huecos, siempre hay niños pidiéndome fotos. Es algo muy hermoso. Y bueno, ya mañana domingo va a tapar el hueco número 100 en Los Almendros, un hueco que lleva 34 años de antigüedad. Imagínense, pasaron muchos alcaldes, muchas gobernaciones, muchos concejales y ni se acordaron que ese hueco existía. Bueno, pues Superman va para allá a tapar el hueco, si Dios quiere, mañana domingo, que va a ser el hueco número 100. Sergio, pero ya tiene que salir de la ciudad a buscar votos por toda la ciudad de Cúcuta. Claro, sí, yo sé que ya describiéndome como candidato, tengo que ir a todos los lados de Cúcuta, a la zona rural, a vender el mensaje y bueno, comience por ahí a reclutar votos. Pero yo confío en la gente y en todos mis seguidores de que vamos a poder lograr y poder marcar historia y poder ser el fenómeno de que va a cambiar la ciudad de Cúcuta sin tanto protocolo, sin tanta camioneta, sin tanta plata, sin tanto estudio chimbos, respetando a los estudiados, ¿no? Pero aquí no se trata de estudios, se trata de lógica y de voluntad. Sí, pero la plata que recoger ahora es para la campaña, ¿no? ¿Cómo, cómo? La plata que recoger ahora es para la campaña. Claro, sí, pues mire, yo la tapada de los huecos, no me da pena decirlo, ustedes lo han visto, me paro en un semáforo, hago la recolecta, recojo monedas en billetes, más o menos son 100 mil, 150 mil pesos que yo recojo de la voluntad de los conductores, de los motociclistas, de los buseteros, con su monedita, y ahí está, para tapar los huecos. Obviamente, por una campaña se requiere plata, pero yo creo que ahorita la plata no va a ser tan necesaria, porque ahorita lo que más vale ahorita es la imagen y es la cuestión de la gente cómo lo vea. Y ahorita la gente no va a comer si tiene camioneta, ellos saben, y están cagados, y están asustados, porque Superman se metió a la palestra para el consejo, y ellos saben que es así.